Yo creería que tendría que ser como se hacía en los años anteriores. Es lo que quiere el gauchaje, ¿no? Es pasar por el centro de nuestra ciudad y hacer el desfile como se hacía en los años anteriores. Estamos trabajando muy bien en ese tema. Están llegando delegaciones de toda la provincia. Están llegando gente de Salta, gente de Tucumán. Y ayer nos confirmaron gente de Bolivia también que está viniendo al desfile para el 22 y el 23 de agosto. Y nosotros los gauchos es nuestra fiesta grande, ¿no? Es la fiesta que tanto esperamos. El gaucho se prepara todo el año para esta fiesta. El gaucho prepara su montura, su animal, para pasar de la mejor manera para esta fiesta. Es nuestra fiesta grande, ¿no? Como ustedes dicen. Por eso queremos, bueno, por este medio también, hacer resaltar el tema del desfile. Es un desfile de año que nosotros tenemos, que es importante, ¿no? Para nosotros. Y sería, nosotros lo que tanto queremos es volver a la avenida Córdoba. Es nuestro, 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 ¿cómo le puedo decir? Y que tanto esperamos nosotros que algún día se nos diga, bueno, los gauchos van a desfilar por la avenida Córdoba como hacían años antes, ¿no? Y nosotros más o menos somos 70 instituciones gauchas de toda la provincia. Y más o menos seremos más o menos unos, unas 100 instituciones, 120 instituciones en total, ¿no? Con el gauchaje. O sea que un número importante de gauchos, ¿no? Que se preparan para esta fiesta. O sea que un número importante de gauchos van a desfile.